Hasta hoy gran Emiliano Nadie supo alcanzarte Del mejor entre los vates Eres tú el más frugente Inmortal para la gente De tus velas tan brillantes Los de ahora y de antes Te tendremos en la mente Tan seguro si estamos Que más miles, miles años Entre propios y extraños Tus canciones lucirán Bien presentes estarán Con los buenos y los malos Porque son los besos y amos Que ya nunca morirán La dulzura de tus tropas Con idiomas bien mezclados Con idiomas bien mezclados No serán pues olvidados Porque es la tradición Tú tocaste el corazón De maduros y los sanos A la vez de los hermanos Que honraron la nación Todos hombres y mujeres Todos hombres y mujeres Amantes de la ternura Juzgarán Juzgarán como dulzura Juzgarán como dulzura Las bonitas de tus rimas Porque son palabras ricas Bien puridas y tan puras Aliviar de la cultura Lo precioso de la vida Aliviar de la cultura Lo precioso de la vida Tienes atención Debido No Continuar Niñas El No Ok